Gracias por estar en Sintonía, siempre del canal universitario a través de UTV. En esta ocasión me encuentro en compañía de la doctora Zendia Velázquez, ella es dermatóloga del Hospital Escuela Universitario, con ellas estaremos conversando acerca que la próxima semana, a partir del lunes 18 al viernes 22 del presente mes, este mes de mayo, se estará realizando la Semana de Lunar. ¿En qué consiste? Le consultamos en este momento a la doctora Velázquez. Muy buena, doctora. Si nos explica, ¿qué tipo de evaluaciones se hacen en esta Semana de Lunar? Pues bien, en esta Semana de Lunar principalmente tratamos de que el paciente venga a evaluarse los lunares que tienen sospecha de que sean malos. Estos lunares son lunares que pican, lunares que duelen, lunares que han cambiado de color o que han cambiado de forma. Entonces es toda la semana, de lunes a viernes, y vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana evaluando los lunares. Entonces, posteriormente hacemos los procedimientos. Si el lunar consideramos que es malo o que tiene características de malo, vamos a hacerle biopsia y vamos a hacer la extirpación. Cuando hablamos de malos, son aquellos lunares que son sospechosos de cáncer de piel. Así es. Un lunar sospechoso de cáncer es un lunar que ha tenido la paciente ya sea desde el nacimiento o que lo ha adquirido en época posterior. Este lunar que sea asimétrico, o sea, que no sea redondito, sino que tenga bordes irregulares, bordes salidos, que tenga cambios de coloración, que se haya elevado, o sea, que al principio era plano y después se levantó, que pica, que duele, que arde o que se haya crecido de forma desordenada en más de 6 milímetros. ¿Qué tipo de lunares o de atenciones no se estarán atendiendo para que la población también esté bien al tanto? Sí, definitivamente la semana de lunar la función es detectar de manera pronta un cáncer de piel. Entonces por eso todos los lunares que no tengan ninguna sospecha y que solamente la gente no le guste por estética, de verdad no lo vamos a estar quitando, porque sería quitarle el espacio a una persona que tenga un cáncer de piel. Así que por eso hacemos hincapié en que lo que estamos quitando y lo que estamos evaluando son todos aquellos lunares sospechosos, lunares raros, lunares que han cambiado, para ver si no es cáncer. ¿Atenciones para niños, jóvenes y adultos y personas de la tercera edad? ¿Estará abierta la atención? Así es, nosotros hemos hablado con todos los vigilantes del hospital escuela para que el paciente que venga a la semana de lunar solo tiene que decir que viene a dermatología a la semana de lunar y el portón va a tener acceso, ¿verdad? Directo. No importa que no tenga carnet, no importa que nunca haya asistido al hospital escuela, no vamos a estar exigiendo ni carnet ni nada, sino que el paciente se presenta temprano, se le va a dar un numerito y los médicos, los dermatólogos de aquí, de este centro hospitalario, vamos a estar evaluándolos de manera bastante ágil. Con esa información significa que no hay cita previa, directamente lunes pueden venir y ser atendidos. Así es, no necesitan referencia, no necesitan tener cita, sino que directamente usted se ve un lunar, ese lunar lo ve sospechoso o tiene criterios de que no le gusta por algo porque le duele o porque le sangra, se viene directamente de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana va a ser la última hora que vamos a estar evaluando. Muchísimas gracias a la doctora Zenia Velázquez, ella es dermatóloga del Hospital Escuela Universitario, dándonos toda la información acerca de las evaluaciones que serán la próxima semana como semana de lunar. Recuerde, este lunes 18 al viernes 22 del presente mes de mayo se estarán haciendo estas evaluaciones. Esto es un informe especial de Tania Usman para UTV.